qué tal amigos cómo están nuevamente aquí trayéndoles unas soluciones para cuando tengan el problema al abrir el outlook el outlook y no sincroniza para esta solución es para el error 0x80040115 así que vamos a darle los tips si lo primero que tienen que hacer es cerrar todos los programas así como dice aquí en la primera solución que vemos estamos trayéndole cierren todo y ejecuten desde la ventana de comandos que outlook punto exe en las seis le dan enter y si con eso no se soluciona porque van a tener que abrir nuevamente el outlook y le sigue saliendo el programa de error tienen que hacer lo siguiente ingresen a la lupita no escriban programas agregar o quitar programas y aquí en esta lupita no les va a salir la lista programas lo que van a ser escribir office van a ver su lista de office que tienen tienen uno no lo desinstalen simplemente de modificar no y les va a salir la opción reparación rápida no le van a poner reparación va a demorar esta acción ojo y van a tener que esperar que termine luego que termine cierran todo lo que estas ventanas obviamente la cierra y como se dice van a tener que continuar pero si en caso tienen varios office no sólo lo físico aparece en pantalla el instalado más puede aparecer el office 365 desinstalen el que no usa y luego reparar el otro luego como les comento si en el procedimiento cierren lo cierran todo y ahora nos vamos a esta acción debemos a seleccionar la opción que sigue acá cmd no como administrador y tenemos que escribir ese fc espacios la escana o si y vamos a esperar que nos repare el disco duro si una vez que termina esto cierra y simplemente van a tener que van a tener que reiniciar la computadora una vez que reinicien como dice nos prueban el outlook y van a ver que ya se solucionó el problema si en el peor de los casos habiendo hecho todos estos pasos no se repara van a tener que desinstalarlo y volver a instalar el paquete office pero acuérdense desinstalar todo lo que tienen desde programas muchos entran sólo en control tenemos la mala costumbre entrar siempre en control y entrar a programas y características y borrar solamente el office que vemos a veces no es sólo eso tenemos que entrar desde aquí y buscar todos los paquetes de office todo lo que haya relacionado y lo sacan les instalan y recién reinstalo y ahí es donde ya se les va a solucionar sin caso está muy corrupto el problema así así que ya saben amigos no olviden dejar un mensaje compartir el vídeo y sus likes gracias por todo